¡Sí, señor! ¡Oye, señor! Ellos por ahora buscando alcanzar esta camiseta número 30 del Mazatlán FC. Se enfrentaron Krakens y Cañoneros. Subió la intensidad y creció la rivalidad. Esto sucedió en el segundo partido en debut de FC. Los debutantes se están preparando para su segundo partido. Krakens frente a Cañoneros. Y todos tendrán que demostrar por qué pretenden continuar en esta aventura de debut de FC. ¡Uy! Krakens contra Cañoneros. Otra vez de nuevo. Vamos por ese partido. Y se viene el contragolpe. Juga de velocidad. Vamos a ver qué hace Franco. No hay falta. Sigue Franco. Apertura por el corredor de la... Centro de Ricardo en el fondo. Christopher. Rápido de manos Christopher. Ya va Yosin. 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 Sigue Yosin. Césare. Katia. Muy bien. Parece penal. Hay falta. Vamos a revisar con el VAR. El VAR nos está indicando que la pelota fue fuera del área. Que nadie se mueva. Huele a gol. Oportunidad para Krakens. Viene Césare. Por un costado. Daniela. Osvaldo. Justin. Tiene libre a Césare. Ya lo vieron. Sigue César. Va a encarar. Le pone velocidad. Hace una mague. Alcanza a tocar de buena manera. Yosin le va a pegar. Gol. 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 Gol de Yosin. Metió toda la derecha. Allá va la... Bien, Máfer. Buena barrida, Ricardo. Tiro cruzado. Que pasa zumbando. Césare aparece de manera sorpresiva. Sigue César. Sigue César. Sigue César. Sigue César. Sigue César. Sigue César. Antes, antes. Christopher rompe. Sigue César. Jocín con el pecho. Se ve en el segundo. Gol. Gol. De Osvaldo. Las redes se mueven. Richard. Franco. Bien. Laisha. Muy bien. Laisha. sacó la pelota y ahora arranca a toda velocidad Kraken, una vez más recorte por parte de Osvaldo, le va a pegar Justin, le va a pegar, le va a pegar alto gol 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 de Kraken media vuelta de Justin Juan Daniel quiso desviar termina incrustando la pelota en su propio marco joyota de gol un avance que les diera confianza señoras y señores termina la primera mitad buenas noches arrancamos Justin se está luciendo con ese par de goles en el partido de Kraken contra Cañoneros, pero no se pueden perder el segundo tiempo porque habrá feria de goles tranquilos que va a pasar, pues no le cambien y los ánimos se están calentando dentro de la cancha entre César y Jan y se calentó muchísimo también el Warrior que tuvo que intervenir hicieron enojar a nuestro Warrior miren se presentó una situación que a mí particularmente no me agradó en lo absoluto a dos metros de donde yo me encontraba escuché un insulto que iba directamente hacia Jan pregunté quién lo había dicho un par de insultos dos frases también los debutantes se enfrentan en el reto de salvación ¿qué equipo se salvará esta semana de las terribles amonestaciones? y ya hay complot dentro de la casa como si vamos empezando las chicas hablan mal de Janet la famosísima Bambi y aquí tenemos todos los detalles y en este momento estamos viendo completamente en vivo lo que pasa dentro de la casa de Debuto FC ¿cómo los ven? yo los veo tranquilitos tranquilos, tranquilos tal vez en la terraza estén haciendo algo de complot ya ves que no se les da pero por lo demás tranquilos pues ahí está ya lo vieron no se me pueden quedar dormidos porque hay fútbol hay goles hay complot y hay mucha pasión en la casa de Debuto FC ¿o no mi Isa? pues cómo no si mañana es la gala de expulsión y los debutantes ya están muy nerviosos ¿cómo ves mi Reni? claro que están nerviosos y nosotros también así que en un ratito nos vamos a enlazar con el Warrior para que nos eche chismecito con César para que nos cuente más chisme de todo lo que pasó el Warrior vaya que estaba molesto así que aquí se va a poner bueno debe dar miedo ¿qué hicieron para que se enojara el Warrior? ¿qué tendrían que hacer? no sé pero eso me hace enojar a mí no se va a poner bueno el chisme está bueno el chisme aquí siempre está buenísimo tú eres la número 37 claro pero hay que irlo dando poquito a poquito exactamente para que no le cambien señores y vamos a comenzar hablando del primer tiempo del partido Krakens contra Cañoneros porque los Krakens van ganando 3 por 0 ¿podrá remontar mi equipo cañonero o será goleada? vamos a ver lo que pasó en el segundo todo listo para que arranque la segunda mitad Jacky tardó mucho Jacky le va a pecar gol 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 de Jorge gol de Cañoneros la red se mueve vendrá Vanessi con el lateral quiso encontrar Emiliano roba a Vianney no se pone de acuerdo con Jorge en el fondo que paradón a cargo de Luisa Luisa ha salvado el marco vaya vuelo espectacular sacando del ángulo ese balón que atacada parte de Luisa pelota para Emilio muy bien Vanessi Rodolfo recorte bien Lupita y después Jan gran recorte a cargo de Jan centro de Jan gol gol de Emilio gol de Cañoneros la red se mueve en una buena jugada centro a cargo de Jan y remate de Rodolfo gol 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 de Rodolfo la red se mueve mire Fernanda Emilio bien Vanessi de cabeza y después Janette Emilio Vanessi una vez más no alcanza a romper enorme huicha en el fondo Jan no logra mandarla al fondo golpear y ver al otro equipo que se estresa para mi es la mejor sensación del mundo viene Emiliano va largo pelota peinada Jossi gol 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 de Jossi la red se mueve es una pieza fundamental ya que él es el encargado justamente de hacer los goles Jan que toca en torno encuentra a Jorge linda triangulación dispara gol 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 Emilio señoras y señores se termina el tiempo silbatazo mucha atención esto no puede quedar así 4 a 4 después del tiempo reglamentario nos iremos directamente a una tanda de penales para definir al equipo ganador Gabriela frente a Paulina viene Gabriela en el fondo Paulina Jan frente a Luisa acá se puede poner en ventaja Cañoneros se ha escuchado el silbatazo viene de pierna derecha gol de Jan con la presión de tener que anotar viene Joali y falló si Emilio la manda al fondo habrá ganado Cañoneros Emilio frente a Luisa viene Emilio viene Emilio gol triunfo de Cañoneros Cañoneros se lleva el partido en la tanda de los penales me siento muy feliz muy alegre muy conforme con lo que hizo mi equipo empezamos perdiendo con un marcador de 3 a 0 no es un marcador fácil y pues estoy muy feliz con lo que hizo mi equipo que le pudimos dar la vuelta y que nos llevamos la victoria Cañoneros Cañoneros porque probablemente existan consecuencias Fernanda viene la cobertura tocando para Jan demasiado lujo por parte de Jan no 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 pero no tienes no hay justificación última vez se presentó una situación que a mí particularmente no me agradó en lo absoluto a dos metros de donde yo me encontraba escuché un insulto que iba directamente hacia Jan pregunté quién lo había dicho un par de insultos dos frases por lo menos hubo la valentía César de aceptar que tú fuiste espero que no se vuelva a repetir al menos cuando yo esté presente esté tan cerca yo leí varios detalles durante el partido no solo yo varios de mis compañeros que estábamos en la banca estábamos hablando de él y de Puerto que era el otro compañero que le estaba llegando muy fuerte a las niñas y creo que también en ese tema hay que ser mesurados porque no tienen la misma fuerza que uno fuera una chica o un hombre que estuviera ahí y lo hubiera intentado hacer yo no sé si entre ustedes así se refieran yo no sé si así se hablen yo no sé si los profesores les permitan este tipo de lenguaje y este tipo de reacciones humildad ante todo soy una persona que vive de manera muy intensa los partidos eso me ha hecho como un poco innecesario eso de andar ahí gritando empujando sin balón al rival les falta un mundo un mundo para poder trascender y para poder sentirse en una posición como para insultar a alguien de esa forma y ya ya no estaba pegando a las niñas le llegaba como si fuera un niño le intentó hacer un sombrerito con una jugada de fantasía que creo que estando con niños no se ha atrevido hacerlo al menos cuando yo esté cerca no lo hagan no lo hagan que sea la última vez César hay formas de decir las cosas y si estabas molesto después se lo dices de frente no con ese lenguaje y no con ese vocabulario y si yo soy mejor que tú pues te voy a sacar a pasear y ni modo pero si el que esté ahí gritando insultándome o haciendo cosas no va a ser que mi nivel sea mejor que tú o el tío sea peor recuerden que pueden ser amonestados por cuestiones de actitud de malas actitudes de desempeño yo no sé si esto pueda trascender pero así no son las cosas ustedes están aquí para ganarse una oportunidad a través de la pelota con disciplina con tenacidad no a través de los insultos que sea la última vez que al menos yo escucho algo así y me da vergüenza repetir lo que dijiste César que sea la última vez yo soy una persona que siempre va a defender y se va a entregar por el equipo a muerte esté en la cancha esté fuera de ella y creo que como te digo no fue la manera pero siempre voy a defender a mi equipo se puso fuerte hasta me dio curiosidad ver qué le dijo yo si me quedé con curiosidad qué le dijo qué le dijo si Wario lo dijo me da vergüenza repetirlo y aquí a este horario le tuvimos que poner el VIP ha de haber estado fuerte sí pues no se van a permitir las faltas de respeto entre los debutantes es por eso que los capitanes reúnen a César y a Jan para arreglar sus diferencias qué bueno ¿no? sí pues chico y yo estábamos hablando y pues queríamos platicar un poco con ustedes digo ya sabemos lo que pasó ¿no? pero pues realmente yo quiero escucharlos güey no sé si algunos dos quieren empezar güey quiero pues a César que me digas o sea qué dijiste qué fue lo que te calentó por qué lo dijiste lo que quieras decir güey ¿no? aquí de frente y pues ahora sí que un poco solos ¿no? a lo mejor me equivoqué en el aspecto de la palabra que dije y por la calentura del juego de donde yo vengo como le dije de donde yo vengo en el barrio las cosas y el fútbol se vive de esa manera y me olvidé por completo ya que estábamos en televisión o sea me olvidé por completo que estábamos en televisión he sido una persona madura y creo que la mejor manera es aceptar los errores y pedir una disculpa sí me calentó un poquito que lo hayas querido hacer contra una niña todos, todos, todos cuando quisiste hacer eso accionamos güey el que dijo pero todos reaccionaron de todos todo mi equipo eso lo puedo tener yo claro yo me equivoqué en expresarme de esa manera porque yo soy una persona en ese aspecto muy que vive el fútbol de una manera muy intensa y desde vengo a las talaches que he ido a los partidos que voy pues igual por la experiencia que he tenido gracias a Dios me ha brindado pues se dicen hasta peores cosas y yo olvidé por completo que era televisión entonces te pido una disculpa por lo que dije pues es normal yo entiendo como tú dices es parte de la calentura del fútbol del momento lo único que no entiendo es que yo no estaba viendo en ese momento si era una mujer o un hombre si tuviera un hombre en frente igual lo hubiera intentado hacer porque es una jugada que ya he hecho en partidos que ya he hecho en entrenamientos entonces es la parte la única parte que no entiendo que tengas claro otra cosa yo lo que te grité nunca te lo grité de mala leche de porque me caes de por nada nunca porque tú y yo nos llevamos bien dentro de la casa compartimos el mismo gusto por las redes sociales tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas en común entonces yo nunca te lo dije de mala leche todo viene de mi parte también disculpas aceptadas de verdad como tú y yo tenemos esa madurez de saber lo que pasa en la cancha es una cosa parte de ella sabes que se dicen de todo en una cancha de fútbol es entre comillas normal sabes que afuera tan amigos como siempre digo ya es cuestión de cada uno pero nada más ser eso y gracias por su tiempo muy bien un beso un abrazo un abrazo te quiero para tirarte para ir a respirarte desparte también todos nos picamos un poquito ya te motiva yo que oye lo que me brinca perdón que dije esto en televisión se me olvidó no no es en televisión al final el problema es que lo dijo no porque sea televisión haya sido en su casa también está mal pero también lo que no quiero justificar a César pero creo que a veces cuando estás en el calor del juego pues pueden pasar situaciones que no necesariamente sientas de verdad como cuando vas perdiendo hay un juego de mesa y hay imbécil tiene razón Isa y de pronto cuando César dice es que en la talacha que he estado en la cancha que he estado hablas y dicen hasta peores cosas el tema es que no está en la talacha no está en juego de mesa está en una oportunidad única nos enlazamos completamente en vivo a la casa de debut FC César cómo estás platícanos todo lo que sucedió con Jan porque hemos estado viendo un poquito de lo que pasó y queremos ver realmente desde dónde vino tu enojo y por qué hola primero que nada qué bueno ver a otra gente que no sea los de aquí ya me tienen a corto todos nada es cierto es broma oye César platícanos no pues la verdad me calenté un poquito porque creo que con jugando con hombres no he intentado ese tipo de jugadas entonces mi moleste la de todo el equipo fue notoria yo fui el que dije la palabrota sé que no fue lo correcto y por eso le pedí disculpas a Jan e incluso también después me acerqué a Warrior porque pues me regañó el Warrior me sentí triste claro yo me pregunto mi César tú entiendo que en el juego uno se calienta pero si te calientas en la cancha de debut FC donde las condiciones están para que ustedes los chavos florezcan imagínate lo que van a pensar los visores decir este cuate en un partido cerrado en un estadio lleno donde lo están reventando 90 minutos va a explotar o sea estamos conscientes que no importa lo que haya hecho Jan lo que tú hiciste con un compañero está mal ¿estás consciente tú hermano? sí yo estoy consciente que lo que hice no fue lo correcto pero también estoy consciente que yo vivo el fútbol de una manera un poco apasionada porque lo he jugado toda mi vida entonces yo sé que no es justificación y no es lo correcto y por eso pedí disculpas y sé que no se va a volver a ocurrir esa situación y creo que el tema con Jan quedó saldado y somos nos llevamos muy bien adentro y afuera de la cancha y creo que quedó solamente en eso al final no es no es tan fácil César porque dicen ya ya quedó bien pero los demás luego se meten y andan chismoseando y andan armando historias ¿crees que realmente eso quedó ahí o van a empezar a cuchichar para ver si te sacan o para ver cómo te afecta a ti esto? En lo personal y desde lo más sincero de mí yo hablé con Jan incluso fuera de cámaras ahí en la habitación porque dormimos en el mismo cuarto entonces quedó saldado y si la gente habla la gente opina yo creo que está en libre albedrío para hacerlo entonces pues está bien que sigan hablando mientras yo sepa sinceramente que lo hice de buena manera y de buena fe con Jan y que estamos bien creo que es suficiente ¿qué onda mi César? ¿ya me extrañas por allá o qué? ya ya Isa vente para acá ya te esperamos yo también los extraño oye y dime una cosa ¿tú cómo te sientes con respecto a la situación? ¿te sientes insegura ahorita ante tus compañeros como que te estén viendo de otra manera o te juzguen o como que no te vean como con los ojos del líder que te veían antes de este suceso? ¿crees que te afectó en ese sentido? la mayoría de mis compañeros incluso mujeres me dijeron que el fútbol también o sea el fútbol se vive de esa manera y que no me justifican pero que tampoco a lo mejor fue tan exagerada la situación ¿sabes? entonces yo platiqué con todos igual con mi equipo fuera de cámaras y les dije pues que una disculpa que no iba a volver a suceder incluso como les digo hablé con Warrior y Warrior pues me volvió a platicar conmigo y también con Warrior tuvimos las paces porque si sentí feo que me regañara si, si te metió tu buen regañón y desde el punto de vista acá de la producción de debut merecido pues mi querido César sí, sí, no te lo decimos así pues la verdad te deseo de corazón que en la cancha laves este error que en la casa sigas haciendo amigos porque te voy a decir algo que a lo mejor no debería decirte sabemos que eres de los que tiene más fútbol en el proyecto entonces a la altura hermano a la altura de Debut FC muchísimas gracias hey quiero decir algo antes de que me corten ¿puedo? claro que sí mientras no sea una palabrota date antes de que me vuelvan encerrada si no tenga comunicación con nadie un saludo a mis papás a mi novia que está embarazada y mi bebé que viene en camino los quiero mucho va por ustedes y un saludo hasta el foro bendiciones para todos muy bien muy bien éxito están luchados oye lo regañaste ya lo habían regañado si lo vuelves a regañar ayer me acusas de que soy el bueno y ahora que me enojo me acusas de que soy el malo somos una veleta todos en este programa barrio horrible y ahorita lo voy a ir a repetir muy merecido te voy a decir no se dio cuenta de lo que hizo si tú escuchas las disculpas sí pero es que yo soy un tipo que vive el fútbol así no te separes no digas yo soy un tipo que vive el fútbol así porque el día de mañana que te expulsen que patees a alguien que te metas en un problema en una instancia importante le vas a decir al árbitro no señor árbitro es que yo vivo el fútbol así sí soy muy apasionado hoy yo hasta sentí que me regañó a mí sí 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 porque estoy muy dolido de tu veletismo hacia mi persona lo aprendí de ti aparte de estar de acuerdo que ahí encerrado estas cosas pues te van a afectar más en su cabeza tal vez ya dice el público ya me odia porque insulté o sea mi mente yo ya estaría imaginándome si ya me van a buchar cuando salga ya me voy a ir el viernes te voy a decir que le aplaudo que también se acercó a Wario eso se lo aplaudo debería acercarse a cada uno de los chavos y yo entiendo que yo entiendo que las groserías son parte de lo que sucede en una cancha pero el privilegio de estar en la cancha de UTFC debe de erradicarlas en ese sentido claro creo yo pero bueno como cada semana los equipos se enfrentan para saber quienes se salvarán de la amonestación bienvenidos al reto de salvación el equipo ganador estará salvo que se preocupe el equipo perdedor que de ahí saldrán los amonestados para la gala de expulsión sin embargo no se confíen los ganadores también podrían ser amonestados en caso de alguna situación extra cancha alguna mala actitud cuestiones de desempeño así que enfóquense en el siguiente reto el reto de salvación la prueba consiste en lo siguiente seis debutantes serán parte de cada equipo estarán colocados tres de un extremo y los otros tres al otro extremo habrá dos balones objetivo con disparos precisos tendrán que sacar la mayor cantidad de balones azules que se encuentran dentro de un rectángulo son 15 balones en total tendrán dos minutos quien logre sacar más balones azules de ese rectángulo se habrá llevado el reto de salvación esto significa entonces capitanes que deben elegir a su equipo de seis integrantes agua venga mi chivo unidos tranquilos sobre todo concentrados el poder ganar el reto de salvación es algo que me emociona mucho ya que todo el equipo viene con una racha que nos afectó a todos el tener que sacar a dos integrantes de nuestro equipo bien crack cañoneros hay mucho en juego tenemos que hacer un volado para ver quien arranca el reto fernanda águila o sol águila sol empiezan entonces cañoneros toda la suerte y a tomar posiciones es el reto de salvación preparados listos vamos corre tiempo tienen dos minutos allá viene franco no logra sacar ningún balón azul tampoco lo consiguió jorge está corriendo el tiempo es el reto de salvación un balón azul fuera tienen un balón azul fuera del rectángulo viene daniela nada turno de Rodolfo nada estrategia pura y libre si impactan al mismo tiempo si entre ellos mismos se dan espacio al empezar nosotros si tuvieron una ventaja ellos porque pues tuvieron el tiempo de hacer una una estrategia estrategia libre también el tema de la recolección de los balones blancos corriendo el tiempo tres balones azules ya fuera llevamos un minuto con ocho segundos yo traigo el cronómetro no, no he dicho que se acabó el tiempo buscaron llevarlos al terreno de lo mental una interesante estrategia por parte de Kraken otro balón más cuando los Kraken hicieron sus cuentas regresivas pues yo pensé que eran porras para mí más bien la verdad es que no me distrajo nadie dije ustedes cuéntenle más me gusta cuentan bonito ocho balones azules fuera les quedan diez segundos doble golpe les quedan cinco segundos tiempo 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 vamos a contar cuántos balones azules uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once balones azules lograron sacar los cañoneros quien está checando cada uno de los detalles antes de la gala de expulsión es el warrior que se encuentra dentro de la casa de debut así que qué les parece si mejor vamos con él mi warrior estamos contigo un pan palcoraje ya más tranquilo más relajado platícanos todo lo que viene en la casa de debut muchas gracias Renivor saludos a todos allá en el estudio uno de los momentos más lindos de toda esta aventura de debut FC es cuando uno puede conocer de cerca la historia que hay detrás de cada uno de los debutantes no perdamos de vista que ya son 32 36 arrancaron dentro de la casa de debut se han ido cuatro ya expulsados pero hay una historia muy particular detrás de cada uno de los 32 que siguen buscando alcanzar el sueño de convertirse en futbolistas profesionales vean esto hola mi nombre es María Fernanda Enrique Rodríguez tengo 22 años y soy de Chihuahua me llaman La Chihuahua tengo dos hermanos pequeños y en toda mi familia juegan diferentes deportes soy la hueja negra de la familia la hueja futbolera bueno yo empecé a jugar fútbol desde pequeña siempre este como que me tiraban carrilla porque siempre prefería jugar con los niños en el receso a estar chismeando con las niñas cuando llegó pandemia fue el momento decisivo para mí le comenté a mi papá que quería salir de casa para cumplir mi sueño mi papá me dijo que sí pero mi mamá pegó un grito en el cielo no hubiera visto eso la decisión de venirme para la Ciudad de México fue porque vi una publicación en Face de un equipo que pues tenía varios entrenamientos entrenaban como que alto rendimiento ya con el tiempo duré un año ahí ya después llegué a Veracruz y en esa pues fue otra otra cosa ahí ya ya era defensa en ese momento y era lo que me gustaba tengo dos abuelitos uno ya falleció esta medallita yo se la di en año nuevo cuando fallece pues mi abuelita lo encuentra y encuentran que traía pues la medallita así en su pecho entonces ya en el funeral mi abuelita me lo da y me dice mira tu abuelito este te tenía presente siempre y me la entregó y desde ahí siempre la vivo conmigo en la mochila la tengo colgada pues como un amuleto de la suerte siempre hablo con él antes de los partidos o los entrenamientos y le digo que que me apoye en cada jugada y en cada momento que ahí le pegue un grito a Dios porque me ayude desde que me fui de Chihuahua cambié muchísimo yo creo que me formé principalmente como mujer pero como futbolista sobre todo ya no soy la chica que dejaban en la banca que no la metían que le decían que le metiera más yo ya no me voy de aquí ya pasé muchas cosas ya tocó que me banquearan ya tocó que mejorar entrenar todos los días estarse en mi familia noches de no dormir todo por esforzarme para este sueño entonces de aquí yo no me voy hasta que me rape y debute que tal les pareció la historia de este debutante a mi particularmente me encantó y no perdamos de vista seguramente van a coincidir ustedes allá en el estudio que lo más importante es la pelota lo más importante es enfocarse en los entrenamientos en los retos las historias pues a final de cuentas ya quedaron atrás es parte justamente de la historia de cada uno de ellos lo importante es el presente y el futuro de todos los debutantes sí o no oye pues los cañoneros ya están planeando su estrategia y platican a quien piensan amonestar y tu que crees de quien crees que se tratará pues no se tu que eres la debutante número 37 pásanos el chisme quien se ama quien se odia yo creo mi apuesta va para que van a nominar a mi Oscarito sientes que hay más tensión en los hombres me decías no mucho más mucho más o sea creo que entre las mujeres hay como grupitos pero como que ni se pelan ni se llevan bien entre hombres y entre hombres como que de repente yo tengo otros datos a una de mis favoritas ya me la andan peluciando ya te la andan peluciando pero más adelante eso te lo cuento más adelante ay no que ganas de ya saber oye veamos esto hablamos de quienes van a salir ¿de quiénes van a salir? no Charly no Charly no ¿quiénes dijeron que primero? la primera no la primera por eso es un tribambio pero es que puede ser el tribambio porque hace rato en el torrito a Charly todo en el rebotar pero así le damos un pase y ni siquiera lo controlaba se eliva hasta la cima y la Charly luego se ha continuado a decir pues cuando le llegaba el balón pues bien tiesa oye pero hoy no jugó ¿sí? no la Charly no jugó ¿no la metieron? sí hasta el último sí sí la metieron sí la metieron como 15 minutos ¿así? casi ni la vi yo tampoco vine a dar todo de mí pero me frustra estar así no poder dar mi 100% ¿era muy mala o por qué? ¿por qué? ¿se hacía el chulo de más? ¿daya? este... era como Charly ajá algo así o sea es que yo digo que a todos los del equipo nos sentemos y digamos así o sea el por qué todo tu equipo bueno esa sería mi idea ¿eh? esa sería mi idea o sea juntarnos todo y decir ¿sabes qué? yo domino a ella por este y el Cristo o sea para que si se llegara a quedar ojalá y sea así pues ya no se haga como esa mala vibra de que es que ya me domino o cosas así va a haber para rato no se vayan porque cuando regresemos a debut de FC el reto de salvación continúa descubre quienes se van a salvar de la amonestación hay nanita y además las intrigas y el complot continúan dentro de la casa al parecer híjole Bambi se les cayó del pedestal no Bambi no hola soy Katia García les voy a contar qué cosas toman en cuenta los entrenadores para amonestar a dos debutantes los entrenadores cada semana deben de amonestar a dos debutantes y las cosas que ellos toman en cuenta es la constancia la disciplina el control de los pases la técnica entonces así que aguas compañeros necesitamos unas clases de baile urgente para bailar estamos de regreso aquí en debut de FC y vámonos completamente en vivo a la casa mira ahí como que veo a muchos neteando como que en la armería en la terraza el abismo y la fosa en la terraza están César y ya anda visto está bien que nos demuestren que ahí acabó es correcto en el abismo no sé quién está en el abismo no alcanzo a ver ya sabes que soy de vista poca y mira Sebastián se ve ahí como como intento son los capitanes son los capitanes sí sí está bien se vale está bien sí sí es momento de jalón de orejas de usar la capitanía para algo positivo exactamente eso es lo importante muy bien ya me quedo aquí en una de esas oigan pues bueno les platicamos los debutantes se enfrentaron en la primera parte del reto de salvación hay algunos que se notan nerviudos diría el maestro Julio César Chávez vamos al final quienes quedaron amonestados quieres saber Renata despiértense casa mire es buen momento ha sido una semana difícil tanto la pasada como esta ya que la pasada nos tocó eliminar y votar por algunos de nuestros compañeros entonces veníamos cargando eso durante toda la semana y luego la presión de este reto del que no nos volviera a tocar aquí tengo el cronómetro en mis manos fue bien interesante la estrategia que utilizaron los cañoneros hubo un momento en que a Franco se le prendió el foco y dijo voy por los balones azules los hago a un lado para evitar que existan muchas zonas de atasque y que el balón blanco se pudiera quedar ahí me gustó la estrategia veremos si Kraken la copia o mejora la estrategia Kraken empieza mi señal de vamos pondré el cronómetro a correr preparados listos vamos corre tiempo cuál será la estrategia que habrán que utilizar un balón ya está fuera del rectángulo van por el segundo dos balones azules fuera allá viene Sebastián tres balones fuera van por el cuarto nada allá viene también el intento de Kraken uno más van cuatro cinco balones fuera siguen siendo cinco balones azules fuera un minuto con trece siguen siendo cinco balones nada cinco balones seis balones azules fuera si me preguntas qué decían qué gritaban yo ni siquiera te puedo contestar porque estaba enfocado en lo que teníamos que hacer nueve balones vaya drama le quedan nueve segundos uno más afuera están a uno están a uno están a uno tiempo tiempo el triunfo es para Kraken de manera dramática lo consiguen con un último tiro en el último suspiro del reto ahí está ahí está tú que estabas de alzada ¿quién ganó? está parejito está parejito está parejito pero esta ocasión mira oigan y yo les traigo chismecito calientito quiero saber porque chismecito ya se filtraron algunas informaciones tengo dolores mi querida Janet la Bambi la recuerdan todos ahí sí la queremos como que ahorita ya empezó a haber fricciones con ella como que ya los los cañoneros ya la están medio que rechazando ¿quieren ver el chisme? por favor vamos a ver el día de hoy surgió una charla con algunas de mis compañeras de ciertas personitas que no nos agradan mucho Bambi se supone que era la capitana de nuestro equipo iba a meter cizaña con el otro equipo y luego regresaba con nosotros le da una cara y después ya cuando la enfrenta para que alguien aparte siempre se le pasa llorando por todos los dos es drama para llamarla ese día que yo le pegué pero ella estaba asustada porque hizo un drama ella se preocupó pero yo le dije es que si te pasaba así la asumó yo de hecho se lastimó tanto la garganta pero por ella no siento que el golpe haya sido el motivo por el cual le ha ocasionado como el estar así tan mal llegó al cuarto y dijo que el paramédico le hubiera tenido que abrir la tráquea quién sabe qué se va así yo le he preguntado a un paramédico y dijo no, 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 no ya sé qué tipo de persona es la que me enticó que ya te había dicho mi tomana mi tomana yo nunca he demostrado algo que no soy yo siempre he sido transparente yo sí me pongo como igual como empática en ese sentido y siento que somos muchas contra y igual como que a veces sí se siente feo porque a veces está hablando y le tengo o sea, sí, no la ignoro o sea, le hago caso es que ustedes sí son bien perras pero bueno ahorita sí se sentir como como no que puede ser que podría ser botada vamos a ver qué pasa ya me acordé de una vez estaba todo parada en las escaleras y sentí su mirada al lado de mí ya ven como siempre andan estirando y se prenda como un movimiento ¿qué es eso? ¿cómo es tira? ¿cómo es tira? ¿cómo es tira? un momento ándale espera con las colitas una hora antes de entrenar y se paró a mí y le estaba haciendo así y yo lo estaba viendo de reojo y de repente la hace así se me queda viendo y me va re literal me vio toda así me vuelve a ver y la hace y sentí su mirada y volteo a verla y me dice ay Gaby es que estás enorme y quisiera tener tu estatura y yo ah gracias después de haber hecho eso de cómo se me quedó viendo la verdad no me hizo sentir como cómoda ni como hacerla como mi amiga o tan siquiera llevarme bien con ella pues ya puedes ir a chismearle bien corre bueno chicas si te recomiendo lo que te haces ándale 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 sí siento ese cariño y ese apoyo tanto de los de adentro como los de afuera la va a pasar muy mal te puede caer bien o te puede caer mal pero el hecho de que ya todas las mujeres estén cuchichando de ella no hay manera de que no lo sientan no claro no hay manera y luego en el partido no le fue bien porque no sé quién la puso a marcar a Justin que es imposible imposible no es por un tema de mujer no supera no es un hombre o una mujer es una persona de unos 50 contra una persona de unos 90 imposible pero bueno mientras les cuento que Vanessi y Daniela se dieron el tiempo fíjense para platicar y descubrir que tienen muchas cosas en común además la charla les sirvió para recordar a las personas más importantes de su vida historias bien bonitas que vale la pena ver en Barney encontré cosas en común nuestro papá falleció igual a los 18 años que nosotros teníamos ¿cómo te sientes hoy amiga? pues bien tranquila ¿está? es una camisa fue la última camisa y de hecho ni siquiera la vi porque fue la camisa que utilizó mi papá la última vez que fuimos a trabajar en un evento antes de que falleciera ¿puedo preguntar? una vez ¿de que falleció tu papá? una vez así quiere responder no, mejor no preguntes amiga no es cierto mi papá tuvo un golpe en la cabeza ya que él no tenía la placa que al no tener placa pues si sufría un golpe por más pequeño que fuera pues podía fallecer y fue lo que sucedió ¿tu papá de qué falleció? falleció por COVID cuando lo trasladan solo recibí una llamada de él fue la última que recibí porque después me lo quitarían una semana y ya no sabríamos nada de él hasta que saliera por los informes nada más nos decían que estaba grave pero estable fue lo único a mi hermano que le dieron la noticia fue más fuerte por algo pasan las cosas que todo sucede por algo y que no sabías que iba a poder pasar después siempre ver lo positivo de todo mi mamá me escribió en una libretita bueno o sea me dijo muchas cosas pero le dije que antes de que me viniera para acá quería que me escribiera algo por si me llegaba a bajonear lele fuerte ¿quieres que te lo lean? obvio dice ay Dios Vane recuerda que siempre te apoyaré échale muchas ganas para mí siempre has sido una ganadora y tú has sido una mujer muy luchona no te detengas ante nada y piensa siempre en tu objetivo siempre estaré muy orgullosa de ti mi vida ay no quiero ayudar tranquila y tu papá y tu mamita María desde el cielo te acompañarán como en cada partido lo hacían te amo tranquila estas historias son las que nos regala Debut FC conociendo a los participantes pero no se vayan porque cuando regresemos Munir analiza las jugadas y comportamientos más extraños de los debutantes así que señora señor no le cambie ya regresamos hay mucho más voy a dormir voy a dormir de ese niño lo sueñé no lo desempeñé es mi terreno de muestra sé que lo puedo lograr pam 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 ahí tenemos a la Vianney agarrándose a moquetazos con el Emiliano épale ahí la Vianney con la finta y el combo cuates el ópera los cacahuates las comadres en el sillón cajeteándose de risa la Vianney hay que tener cuidado con ella si se anda enojando y eleva su ki 10 puntos para Vianney 9 puntos para Emiliano movimiento de cadera de cadera se están moviendo bien raro y marca con el jab la distancia Emiliano hoy la combinación de Vianney luego se enchila y Emiliano toma volado a derecha que le hubiera entrado ahí en la dentadura en el oxipucio ojito que Vianney si no las entrena un mes el canelo le anda deshaciendo la progenitora media casa si no la arma con el Mazatlan ya sabemos a qué la vamos a mandar vámonos al siguiente enfrentamiento Joali contra Emiliano aunque Joali no la arma mi abuelita con andadera estaría dando más competencia Joali aplicando como cuando uno juega videojuegos y aprietas todos los botones a ver qué sale es boxeo el saque como da NBA toma el laminazo sobre el primo del canelo llega ya en la baja con el chicharrón se quita uno va a meter el disparo casi qué golazo se iba a aventar ahí Jan la bajó con la chichimeca se quita uno qué potencia física la definición y llega César le dice Nelson Mandela carnal le mete el pantuflazo y luego casi se patina ahí en el pavimento casi se lleva su raspón la portera en el piso sale jugando con las manuelas bien al espacio deja sola a Laisha el tiro la tapa la tapa Paulina dejó sola a Laisha define de pierna derecha y la embarra justamente donde estaba Paulina luego se armó el empelotadero y casi tenemos autogol de inglesas de la chigua y qué creen que se acabó lo que se daba fíjense mañana a esta hora solamente nos quedarán 32 ya sabremos antes del viernes botanero viene la gala de expulsión quién se va mañana lo sabremos 6 de la tarde a través de las pantallas de Azteca 7 después llega el viernes botanero así que no se lo pierdan porque ahora sí híjole se va a poner bueno ya tenemos ahí unos ya hay que sacarnos a quinela nosotros nos vemos el lunes gracias nos vemos en la ¡Gracias por ver!